Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. El día de hoy les tengo este tutorial súper hermoso y me parece también perfecto para esta época de primavera. Y este look es inspirado en uno de los últimos looks de maquillaje de Kim Kardashian. Así que si quieres aprender a hacer este maquillaje, quédate mirando este videíta hasta el final. Como este look de ojos es súper intenso, vamos a comenzar con el maquillaje de los ojos aplicando un corrector, en este caso es el de Colourpop, como base para que la sombra se vea más poderosa y más bonita y también te dure más tiempo. Luego vamos a sellar nuestros dos ojitos con una sombra color champaña y vamos a comenzar a agregar dimensiones en la cuenca de los ojos, pero en esta vez con unos tonos más fríos. No queremos aplicar ese naranja que ustedes ya saben que yo amo porque así no es el look que tenía Kim, entonces vamos a agregar unos tonos más fríos, pero igual para hacer ese mismo, para dar el mismo efecto y que el ojo se vea como más definido. Como pueden ver estoy llevando este color marroncito hasta casi el lagrimal de mi ojo, esto va a hacer que el ojo se me vea más como en forma de almendra y se vea un poquitito más alargado. Y ya vamos a comenzar a construir la intensidad del color azul. Este look chicos es un look muy fácil, pero tienen que tener paciencia ya que vamos a necesitar aplicar demasiadas capas del azul para poder construir esa intensidad y también ir difuminando y que nos quede bonito. Entonces vamos a ir poco a poco con el mismo color azul, de poquito a poquito, no se me estresen, tómense su tiempo. Y como pueden ver estoy tratando de marcar la cuenca con la misma brochita y voy a cambiar a otra brochita que es un poco más finita con las cerdas más chiquitas para hacer los bordes y que me queden más marcados. Como pueden ver ya estoy llevando el azul más allá de mi párpado móvil porque en este caso el azul va hasta arriba. Se tiene que ver también cuando el ojo está cerrado, así sea un poquitito, entonces ya pueden cerrar el ojo y ver si se les nota y dependiendo de la forma de su ojo va a ser más fácil o más difícil. En este caso mi cuenca es escondida, entonces por eso tengo que subir este color más arribita que mi cuenca del ojo. Y ya ahora estoy agarrando una brochita finita y estoy empezando a difuminar los bordes pero de poquito a poquito y a seguir construyendo también la intensidad del color. Recuerden que en este caso vamos a llevar ese azul desde el final de nuestro ojo hasta el lagrimal interior. Vamos a tomar un break de los ojos y vamos a agarrar una toallita desmaquillante y vamos a limpiar el exceso o la sombrita que haya caído debajo de los ojos. Esto es súper importante para que la base no te quede manchada y en este caso la verdad no se cayó tanta sombrita. Apliqué un primer que es el de Tatcha y ahora voy a aplicar mi base que es la nueva de NARS que siento que es súper buena y a difuminarla muy bien usando el Beauty Blender. Sigo con el corrector, este corrector yo siento que es de los mejores y me alegro que Colourpop haya sacado más colores y es un corrector que solamente cuesta 6 dólares así que es súper súper bueno y ustedes saben que Kim Kardashian siempre aplica suficiente corrector para también agregarle más luz a esa área debajo de los ojos. Voy a difuminar muy bien mi corrector, el que apliqué debajo de los ojitos, en el puente de la nariz, en el centro de mi frente y también en mi barbilla. Y una vez que todo esté difuminado voy a pasar a echar mi polvo suelto voy a aplicar la técnica del baking. No puedo omitir este paso porque siento que es un paso esencial en este look y estoy usando el polvo translúcido de Laura Mercier. Esta técnica también consta de dejar el polvo como que cocinar ahí en la cara sin difuminarlo al menos por unos minutos así que eso lo vamos a dejar ahí mientras nos maquillamos las cejas. El día de hoy estoy usando el lapicito de Benefit en el color número 4. Me gusta limpiar un poquito la parte de abajo de mis cejas con corrector pero literal aplico muy muy poquito para que tampoco se vea como una raya blanca debajo de la ceja y trato de difuminar este paso muy muy bien y luego termino todo con un gelcito para que se vean más como los pelitos, como cada pelito. Después de retirar el polvo debajo de los ojos voy a comenzar a construir la intensidad de la línea del agua voy a aplicar con una brochita chiquita el mismo azul que apliqué en el párpado móvil y en todo este maquillaje y voy a tratar de que esa línea de abajo se una con lo que hicimos ya arriba para que se vea el look más profesional y como todo juntico. Vamos a tratar de rellenar los espacios que no están llenitos o que no están fuertes en cuanto a la cantidad de la sombra y vamos a ir difuminando y agregando más intensidad donde ustedes vean que no hay tanta intensidad y difuminando y así sucesivamente hasta que ya logremos que quede el maquillaje perfecto. Voy a pasar otra vez al rostro y voy a aplicar el Hoola Bronzer para agregar definición en mi rostro y después voy a difuminar todo también aplicando el bronceador de Too Faced que me encanta y yo creo que una cosa que es súper importante en este look es delinear nuestra línea del agua con un lápiz negro. Esto también va a hacer que el look se vea más súper Kim Kardashian. Voy a agregar la misma sombra de champaña en el hueso de la ceja para que también la ceja se me vea más arribita y eso también lo noté en el look de Kim y luego voy a terminar este look con unas pestañas postizas. Estas son de Pure Cosmetics. Mientras se sega la pega de las pestañas voy a agregar un poquito de delineador líquido y voy a aplicar mi rímel. Este es el Better Than Sex Mascara de Too Faced y voy a resaltar mi lunarcito que quedó debajo de todo el maquillaje y también voy a aplicar mi iluminador que es de la nueva paleta de Too Faced que va a poner toda la información en la cajita de información. Y ahora sí, una vez que ya la pega de la pestaña esté más sequita voy a aplicarlas en el párpado. Bueno, no en el párpado donde van las pestañas y así no se van a estar moviendo y va a ser mucho más fácil que queden bien puestas. Y ahora faltan los labios. Voy a aplicar este Lip Gloss de NARS. Chicos, en este look Kim tiene un color piel pero es un color como medio duraznito no es un color tan rosado sino es más como neutro duraznito entonces este me pareció perfecto y también voy a aplicar rímel en las pestañas de abajo para que se vean más largas porque Kim las tiene súper súper largas y ya un poquitito más en las pestañas de arriba. Chicos, ya terminamos con este look. Espero que les haya gustado. Yo lo hice con muchísimo cariño. Sé que es un look que tiene más trabajo pero la verdad siento que quedó súper bonito. Díganme en el área de los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones haciéndole clic a la campanita. También síganme en mis redes sociales. Tengo todas las redes sociales. Y nos vemos en este canal en un próximo videíto. Les mando un beso enorme. Y no se olviden suscribir en serio porque voy a poner muchos videos pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.